No te fijes como vengo Pasaba por la cantina y un compa empezó a cantar Y cantaba tan bonito que como no había de entrar Siempre que me emborracho para la hora que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Y seguimos la borrachera pariente No se duerma viejo Las canciones del borracho quizás nos hagan reír Pero al fondo son las quejas del hombre y de su sufrir Pero mueran las tristezas Mejor vamos a pistear Como quieres que me vayas Si es que acabo de llegar Siempre que me emborracho para la hora que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Y destape la bucanona pariente Y hay que vaciar la hielera viejo Puro pa' delante cofa Carlillo Hierro 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 Hierro